En las últimas horas la policía desarrolló diferentes operativos donde pandilleros de Santa Ana, Usulután y San Miguel han sido capturados, entre estos uno de los 100 más buscados. José William Martínez Coreas, alias El Bala, era uno de los 100 pandilleros más buscados, perfilado como miembro activo de la MS que operaba en el departamento de San Miguel y parte de Usulután. Es acusado de al menos cinco homicidios, robo agravado, organizaciones terroristas, hurto agravado de ganado y de vehículos. Como un corredor del programa Nueva York, que tiene presencia en diferentes lugares de la región oriental, con al menos presencia de seis clicas en los municipios entre San Miguel y Usulután, además de tener presencia también en Estados Unidos, Nueva York, es uno de los principales cabecillas de esta estructura en Oriente. En las últimas horas en Usulután también fueron capturados nueve sujetos a quienes la policía le señala de agrupaciones ilícitas. Las autoridades les decomisaron dos fusiles, cuatro pistolas, diez celulares y marihuana, al momento de su detención en el cantón El Zapotillo del municipio de Alegría. En un patrullaje del personal policial de la delegación Usulután fueron encontrados reunidos en una vivienda o conocida como Casa Estroyer. Estos sujetos estaban reunidos en ese lugar para planificar actividades delincuenciales en esa zona. Suponemos que las investigaciones van a decir si atentados contra personal policial que reside en la zona o otros. Dilmar Antonio Lemos Durán, de 40 años, alias El Joker, fue presentado por las autoridades como uno de los pandilleros que se escapó de la justicia en 2017 durante la operación tecana. Y es miembro activo y cabecilla de la clica Stoner de la Mara MS, que asedia el sector de Cutumay Camones, del departamento de Santa Ana. El detenido se reunía en una iglesia cristiana con el objetivo de no ser descubierto, ya que tenía que lo capturaran. En Santa Ana también fueron detenidos tres pandilleros más, acusados de homicidio agravado. Todos serán puestos a la orden de los tribunales de justicia y responderán por los delitos que se les acusa. Con imágenes de Gonzalo Tejada, Tatiana Funes, Noticiero Hechos.